Música ¿Qué tal? En nuestra serie El Poder de las Mujeres siempre invitamos mujeres superiores, poderosas y hoy tenemos una chiquitica poderosa, yo le digo chiquitica porque es muy joven Mónica Quintero que además es colega ¿Cómo estás Mónica? Hola Lili, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de estar aquí Qué bueno, pues además he tratado de conversar contigo hace mucho tiempo se nos llegó el día, porque además Mónica es una joven con un recorrido periodístico muy importante hasta hace muy pocos días era la directora de generación en el periódico El Colombiano y de tendencias también y tenemos la sorpresa de que ya no está vinculada porque se va a ir a estudiar, a ver, ¿cómo es esa historia? Pues Lili, yo siempre he querido ser escritora, pues sí estaba ahí como en ese camino y aunque fuera periodista, yo me dediqué mucho estos 15 años a ser periodista porque me encanta pues, yo llegué al periodismo porque quería escribir y pues se dio la oportunidad después de que saqué un libro el año pasado que se llamaba tal vez a las 5, que es de poemas que ya sentí que debía dedicarme un tiempo más a escribir me presenté a la Universidad de Iowa en Estados Unidos y me voy a ir a estudiar una maestría en escrituras creativas pues para seguir escribiendo O sea que vas a dejar un poco el periodismo de lado Por ahora sí Por un tiempo, ¿cuánto dura la beca? Dos años, es un máster de dos años Es un máster de dos años, bastante tiempo ¿Piensas trabajar desde allá? Pues voy a trabajar en los escritos que tengo estoy escribiendo un libro sobre mi papá a él lo mataron cuando yo estaba muy niña y entonces estoy como trabajando en eso que finalmente es ficción porque son recuerdos inventados yo no conocía a mi papá a mi papá lo mataron cuando yo tenía un año y ocho meses entonces tengo como todos los recuerdos de los amigos que yo me apropié y que estoy escribiendo entonces por eso es como ficción, ¿cierto? porque cuando uno recuerda realmente está inventando Claro, claro Bueno, ese papá es un personaje muy importante en tu vida así haya muerto, lo mataron cuando tú tenías un año y ocho meses pero durante todo el tiempo que te leemos lo sentimos presente siempre está presente allí en tus escritos, en tus poemas este libro se llama Tal vez a las cinco que es hermosísimo y siempre está presente siempre está presente o sea, es una ausencia presente Sí A mí me gusta decirle que yo tengo un papá inventado porque cuando yo estaba muy pequeñita empecé a escribir yo tengo recuerdos de tener poemas desde los seis, siete años porque yo creo que yo descubrí que en la escritura podía tener un papá entonces es como, a mí me gusta decirlo, es un papá inventado a mí me preguntan mucho ¿usted por qué no suelta a su papá? déjelo tranquilo pero es un personaje que yo necesito en mi vida del que me gusta escribir sobre todo porque me ayuda a entender muchas cosas que pasan y que me pasan además tiene mucho que ver con lo que pasa en este país que ha sido un país en guerra a mi papá lo matan por ser de izquierda pues por la violencia entonces como que pensar en él, escribir de él hablar con los amigos de él me ayuda a entender muchas cosas que pasan en el país y pues como en mi vida Bueno, eso es cierto que dicen que uno debe dejar ir a los que ya pasaron a otra mejor dimensión pero yo siento que es como parte de ti o sea, yo creo que eso va a ser hasta cuando tú también trasciendas y esa mamá, la presencia de esa mamá A mí a veces me preguntan que yo por qué no escribo de mi mamá casi no escribo de ella y yo el otro día me puse a pensar y decía pues porque ella no me ha hecho falta es como que mi mamá está ahí yo no necesito inventarla no necesito escribirla porque ahí está pero eso me ha hecho reflexionar que en algún momento escribiré de ella en el libro que estoy haciendo realmente ella aparece porque claro, ella está con mi papá tiene muchas historias de Eduardo entonces pues ella sí va a estar de alguna manera y pues también poco a poco irá volviéndose un personaje así como el gato pues que para mí el gato es un gato ese gato famoso que tienes yo te sigo en las redes y ese gato es una presencia importantísima en tu vida ¿qué vas a hacer con el gato entonces? se va a quedar con mi mamá porque no me lo puedo llevar pero pues llevo haciendo como un duelo lloro por él todos los días no tampoco pero sí me hace mucha falta porque es que sabes que yo le cogí como una obsesión a los gatos me parece que es uno de los personajes que le enseñan a uno de la soledad de cuando tocar o no tocar o sea como que uno se queda observando esa curiosidad que tiene entonces como que me enseña mucho y también lo volvió un personaje a mí me encanta escribir de él y entonces pues él se vuelve un personaje y ahora que se quede pues sí que escribiré de él porque yo a veces mira Lili que yo me pregunto mucho porque yo quiero a mi papá sabiendo que no lo conocí que lo mataron cuando yo estaba tan niña ¿por qué querer a alguien que uno no conoció? ¿cierto? y finalmente después por el vínculo que yo he creado con él por el personaje que he inventado y también me pregunto mucho por eso uno por qué quiere a un peludito que lo muerde ¿por qué lo quiere tanto? ¿cierto? y es finalmente porque uno va estableciendo unos vínculos como importantes y por ejemplo a él es un ser que uno cuida entonces eso le genera como un vínculo muy bonito y te hago una pregunta un poco indiscreta pero no sería digamos importante de pronto que tuvieras un bebé a quien entregarle todo ese afecto ¿o no vas a ser mamá? yo creo que no yo creo que no desde niña sabes que nunca me ha llamado la atención no sé si es porque soy hija única o porque me parece muy difícil porque ve a mi mamá pues ella es una tesa pues que me sacó adelante como dicen por ahí y me ha parecido muy duro pues como que las mamás tienen que tener una fuerza un trabajo tenaz un trabajo muy tenaz que no sé si yo la tenga claro me da mucha pena porque cada vez que entreviste una persona joven pues llega ese tema a colación y digamos que del 80% de las niñas jóvenes que he entrevistado ninguna quiere ser mamá yo creo que está incluso un acto egoísta pues porque por ejemplo yo pensaba el otro día yo me puedo ir en estos dos años porque no tengo hijos pues no tengo me puedo ir muy fácil te puedes defender de todo claro o sea lo único difícil es la mamá pero pues cada uno tiene caminos distintos cierto y el otro es el gato pues que yo espero que él entienda pero si uno si yo fuera mamá en este instante sería mucho más difícil ir por supuesto entonces pero por ejemplo tengo una amiga que se llama Manuela Gómez que es poeta tiene dos hijos y lo que ha hecho ella en la escritura desde esa relación con los hijos es muy bello cierto entonces pues creo que yo no lo haré desde ahí mi escritura no será desde ahí pero eso es muy respetable hay ciertas libertades que uno se puede dar cuando no es mamá si hablamos un poco de ese oficio del periodismo trabajaste 15 años en el colombiano y creciste mucho creciste mucho te vimos crecer como lectores no cierto y refinar refinar mucho esa escritura tuya porque uno va viendo como cada vez eras una mejor escritora más que periodista cierto porque el periodismo tiene que ver más con la capacidad para contar lo que está sucediendo para las crónicas de ciudad y tú siempre a eso le vas mezclando mucha poesía mucho tu sentimiento eres una chica muy sensible cierto que uno ve como describe las cosas de una manera distinta a un periodista ¿cómo ha sido esa evolución? mira que cuando yo llegué al periodismo lo hice porque quería ser escritora cierto como que además que era muy no quise estudiar literatura y es muy es muy chistoso y paradójico porque no quería ser profesora y terminé siendo profesora yo soy yo daba clases hasta este semestre en EAFIT de escritura para periodistas de primer semestre llevo 14 años siendo profesora y no quería ser profesora entonces no estudié literatura por eso cierto porque mi mamá era profesora de colegio y yo veía que ella llegaba con unos cerros de cuadernos y yo decía no, yo no quiero calificar todo eso entonces llegué al periodismo porque quería la escritura y al principio Lili yo sentía que el periodismo me había como como robado de la escritura porque el periodismo tú lo sabes es un oficio muy difícil uno tiene hora de entrada no tiene hora de salida entonces al principio todo muchos conflictos de hecho por eso yo le di tanta fuerza yo tengo un alter ego que se llama Camila Abril porque al principio yo necesitaba como separarme y decir bueno Mónica va a ser la periodista y Camila va a ser como la que escribe la escritura porque me estaba costando y ya con el tiempo en la que para mí yo he sido periodista 15 años pero siempre la escritura ha sido fundamental o sea yo cuando escribo yo siempre quiero que haya un sello mío que sea como que esté bien escrito porque es algo que me interesa mucho y ahora que lo pienso digo si ahora voy a empezar a ese otro camino es porque yo he sido escritora siendo periodista ¿cierto? es que un periodista escribe un periodista de un periódico escribe diario o sea que si escribe 5 notas a la semana 20 notas al mes al año son un montón entonces termina siendo de todas maneras una escritora una escritora y además el periodismo te da una disciplina muy bella que no te da y la agilidad es como hay amigas que me dicen ay usted como escribe un texto de 1200 palabras en uno escribe eso muy rápido en un día y hay gente que le da y le da y se demora para la primera página un mes y en cambio un periodista esa agilidad se la agradezco al periodista claro pero además porque el periodismo es de pasión y alimenta mucho ¿cierto? o sea el periodismo lo mantiene a uno vivo lo mantiene conectado con la realidad de su ciudad de su país y del universo entonces desde ese punto de vista el periodismo es apasionante además que encuentras unas historias preciosas pues en la ficción vos tenés que inventar pero también necesitas vivir muchas cosas pero es que la ficción está basada en la realidad de todas maneras o sea que alimenta digamos el alma y la mente para poder tener una ficción más rica claro y eso te lo da el periodismo estar buscando historias a veces uno está en una historia y en el periodismo pues uno no puede mentir ¿cierto? no puede inventar nada pero de una historia que viva allá algo se te ilumina para otro tipo de cosas por supuesto bueno Mónica de todas maneras te vamos a extrañar mucho no, muchas gracias te vamos a extrañar muchísimo muchísimo porque uno cada ocho días para leer generación y tus crónicas son maravillosas te deseamos la mejor de las suertes vas a ser brillante y estoy segura que aquí te tendremos con tu nuevo libro espero que sí ya tienes el nombre mi intención es que sea una continuación de este tal vez a las 5 porque se llama este es de poemas este es de poemas y no es solo sobre el papá este tiene un título provisional que se llama nos mataron un sábado en la tarde tal vez a las 5 ah tal vez a las 5 ah que bello todo lo que ella habla tiene poesía Mónica muchas gracias mucha 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 suerte un abrazo inmenso te queremos mucho y te hemos seguido y seguramente vas a ser muy exitosa con tu libro y yo los quiero mucho de hecho estaba muy feliz de venir acá porque yo te veo y siempre haber querido estar aquí con ti muchas gracias para nosotros es un honor tenerte si les gusta este tema si les gusta mi entrevistada le van a dar like lo van a compartir con los amigos y por supuesto como siempre los invito a suscribirse a nuestro canal de boca en boca punto co en youtube de boca en boca punto co en el canal de youtube muchísimas gracias moniquita un abrazo y mucha suerte ¡Gracias!